Hola, se han puesto de moda las cabinas de sonido recargables. Estos equipos son muy útiles en pequeñas reuniones sociales y familiares y por su gran funcionalidad de bluetooth, micrófono para karaoke y el hecho de no necesitar de una toma de corriente, son muy apetecidas sobre todo por los muchachos y también para promocionar las ventas en los negocios. Pero aunque hay una gran variedad de modelos y marcas de excelente calidad y potencia, también hay dentro de toda esta variedad muchas ofertas que sobre todo ofrecen potencias de sonido muy elevadas a precios increíblemente bajos y que en realidad no corresponden para nada a la verdad. La triste realidad es que la gran mayoría de estos equipos no son más potentes que muchas de las grabadoras antiguas de cassette que estuvieron de moda en los años 80. Esta foto corresponde a un circuito amplificador de solo 200 vatios efectivos de potencia y esta otra corresponde al tamaño real del circuito de salida de potencia que nosotros hemos encontrado en las tarjetas de estas cabinas de las que les estamos hablando. Una forma de saber con certeza la potencia real que estas cabinas pueden ofrecer es mirando los datos de las baterías recargables que incluyen, por lo general son baterías de 9,5 voltios DC y que dan una corriente de unos 4500 miliamperios hora. Este dato quiere decir que a una potencia de sonido efectiva de solo 42 vatios, la batería tendría carga para solo una hora de funcionamiento. Veamos cómo es esto. Esta es una hoja de datos de una de estas cabinas. Si miramos con atención ofrece una potencia de 800 vatios RMS y una máxima de 1600 vatios, pero cuenta con una batería de 12 voltios que puede dar hasta 4,5 amperios de corriente. La fórmula para los vatios de potencia es simple. Se multiplican los voltios por los amperios. Esto nos dará que la batería no puede generar más de 54 vatios para el sonido. Esto en el caso hipotético de que no sonará por más de una hora, pues por lo general ofrecen hasta 3 y más horas de funcionamiento continuo. Si decimos que la batería dura por lo menos 3 horas, debemos entonces dividir los 54 vatios entre las 3 horas, lo que nos dará que solo podrá ofrecer unos 18 vatios por hora de funcionamiento, lo cual es una realidad, pues hay que tener en cuenta que los 4.5 amperios a 12 voltios los daría como carga máxima. Es decir, casi si conectamos directamente los dos bornes de la batería uno con el otro y esto la haría estallar. Otro detalle es que si miramos el consumo, especifica que son solo 50 vatios. Otra manera de saber la potencia que realmente ofrece una cabina de estas es medir con un voltímetro puesto en voltaje alterno los voltios aplicados sobre los bornes de la bocina o a la salida de esta. Si ponemos el máximo volumen al equipo, podremos saber la potencia efectiva que produce con esta sencilla fórmula. Voltaje al cuadrado dividido por la impedancia de la bocina. Esta debe aparecer especificada con el símbolo de omega y por lo general tiene un valor de 4 o menos en estas cabinas. Tengamos en cuenta que tampoco el voltaje medido puede ser mayor al voltaje que nos da la batería y que este casi nunca se alcanza a su máximo valor. Hemos tomado como valor promedio 9.5 voltios. Los vatios PMPO son otro dato engañoso que los fabricantes han adoptado para ofrecer una potencia 10 veces mayor a la real. Por esto, este dato se debe dividir por 10 y teniendo fe en que el fabricante no lo haya inflado tampoco. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!